La radio que informa en todo momento, en todo lugar, siempre. Bueno, y particularmente relacionada a la sesión del Consejo Deliberante del pasado miércoles, en este caso donde el Movimiento de Integración y Desarrollo, bloque presidido por el concejal Sergio Viso, presentó una iniciativa que tiene que ver con la paridad de género en la representación tanto de las gestiones municipales y fundamentalmente en lo que hace a la integración de listas en cada una de las elecciones. Compartimos lo que sucedía en ese momento y sobre este tema que fue tratado y aprobado sobre tablas. Pasamos al punto 5. El punto 4 es el que leímos. Ah, era labor parlamentaria, perdón. Sí, pasamos al punto 4. Un proyecto de ordenanza del Consejo Deliberante del Consejo del Viso en representación del Bloque Movimiento de Integración y Desarrollo, solicitando la adhesión a la ley 8.901 del año 2000 de la provincia de Córdoba, que regula el principio de participación equivalente de géneros en las elecciones. Visto. La ley 8.901 de la provincia de Córdoba del año 2000, que regula el principio de participación equivalente de géneros en las elecciones y que invita en su artículo 10 a todos los municipios de la provincia que hubieran sancionado su propia carta orgánica a adherir a la misma. Y considerando que es atribución de este Consejo Deliberante, de acuerdo al artículo 61 de nuestra carta orgánica, dictar ordenanzas referidas al régimen electoral, que es menester garantizar la participación electoral en condiciones de igualdad en materia de género en los cargos electivos no sólo a nivel nacional y provincial, sino también municipal, que si bien en nuestra ciudad se viene implementando de hecho la participación igualitaria en el diseño de las listas de cargos electivos en las elecciones municipales, a solicitud de la Junta Electoral Municipal, es imperante que exista soporte legal y municipal. Que en los casos de ausencias y cobertura de vacantes de acuerdo a los artículos 58 y 59 de nuestra carta orgánica, se aplique el proceso establecido por la normativa provincial. Por ello, el concejal viso Sergio Fabián, representante del bloque Movimiento de Integración y Desarrollo, eleva al Consejo Deliberante para su estudio y aprobación el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo 1. Adhierase a la ley 8.901 del año 2000 de la provincia de Córdoba, que regula el principio de participación equivalente de géneros en las elecciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la misma. Artículo 2. Comuníquese, públiquese, dése al registro municipal y archívese. Firma, Abogado Viso Sergio Fabián, Concejal Bloque Mil. Bueno, señora presidenta, me gustaría plantear algunas consideraciones de esta adhesión, de este proyecto, y me gustaría también hacer un revisionismo histórico de esta ley, que ya tiene 24 años, la ley 8.901 de participación equivalente, en la cual la provincia de Córdoba fue pionera en lo que respecta a la paridad de género, con una ley sancionada en el año 2000, en momentos donde no estaba en agenda el tema de la equivalencia de género, donde no solamente plantea una cuestión de porcentajes, sino que tiene que ver con el valor y la oportunidad en su momento de la participación política de la mujer, donde en esos momentos quizás no tenían las oportunidades que tenemos hoy, por suerte, a partir de debates nacionales y leyes nacionales que se han sancionado, a partir también de esta ley, que fue una de las primeras en la República Argentina y que casualmente fue sancionada en la ciudad de Río Cuarto, donde nosotros creemos que la igualdad de género es un derecho fundamental y es fundamental para desarrollar el potencial, la potencia, digamos, de las capacidades de las personas, en este caso para desarrollar y generar políticas que nos incumban a todos. Quiero decir también que nuestra ciudad, nuestra Carta Orgánica, nosotros como Consejo tenemos atribuciones para dictar normas que respectan a las cuestiones electorales. En este caso, la Junta Electoral planteaba y con acuerdo de los partidos políticos cumplía, de cierta forma, no con una ley que la respalde, sino una cuestión de facto, de hecho, de un acuerdo entre los partidos políticos y la Junta Electoral, la paridad de género. En este caso, lo que planteo como proyecto es que sea completo la adhesión de que no deje sujeto a ciertas interpretaciones en este lineamiento que planteamos de ordenar, de ordenar la Carta Magna, nuestra Carta Orgánica, que es por la cual nosotros nos regimos, y que en ciertos momentos la Junta Electoral planteaba, en conjunto con los partidos políticos, interpretaciones, ciertas adhesiones de facto, con la ley provincial, pero cuando había vacantes esto no se cumplía y ha estado a la vista en gestiones anteriores. Yo creo que esto es importante, no solamente para una cuestión de género y una cuestión de oportunidades hacia la mujer, sino que también, si vamos a lo que respecta a esta ley, tampoco se ha respetado en algunos momentos la posibilidad de la sustitución del género, en este caso, masculino. Por lo tanto, yo veo sumamente necesaria esta adhesión para darle un manto de seriedad, un manto de tener un fundamento legal, en la cual nosotros podamos desarrollar tranquilo y que de aquí en adelante podamos realizar todas aquellas acciones electorales de la forma en que lo plantea esta ley, de una forma correcta y no dejando a interpretaciones sueltas. Simplemente eso, señora. No, quiero hablar al señor presidente. Bueno, yo soy el concejal del proyecto este, proyecto validero. Es verdad, lo que dice el concejal es que había una parte que se cumplía y una parte que no se cumple. Entonces, de mi bloque y de mi persona, me gustaría dar y ponerlo en consideración. Compañera, solo hacer un comentario porque, bueno, me parece bárbaro que tengamos este respaldo legal adhiriendo, si bien teníamos años cumpliendo, como lo explicó el concejal. Bueno, y abogo para que, bueno, no hemos estado cumpliendo, no sé, hasta en las fórmulas, en las últimas elecciones, en las fórmulas, bueno, salvo la del movimiento de integración y desarrollo de la que Sergio Viso es el representante, pero las demás, bueno, tuvimos los dos géneros en la fórmula. Pero ajeno a eso, bueno, ojalá que llegue el momento en que no tengan que haber leyes para decir y para que tengamos las mujeres cupos para poder estar en cualquier género, en cualquier rama de nuestra vida, en todo. es muy triste que tengamos que tener un cupo y que no sea, que sea por capacidad y no por género, que no por género, que tenga que ser una mujer, que sea la capacidad de una persona, porque tranquilamente pueden ser todos hombres o todas mujeres porque elegidos por su capacidad, por su idoneidad, por la preparación para ocupar cada uno de esos cargos. Pero, obviamente, estas leyes, si no existieran estas leyes y si no pasara esto, bueno, no hubiésemos avanzado a través de los años. Así que, bueno, en buena hora que así sea y, obviamente, de acuerdo. Muy bien, entonces, cuando, de acuerdo, habiéndolo tratado, lo ponemos a consideración el proyecto por la afirmativa Bueno, de esta manera se aprobó por unanimidad esta iniciativa que ha planteado en este caso el concejal Sergio Vizo a través del Movimiento de Integración y Desarrollo es la adhesión precisamente a esta normativa que rige en la provincia de Córdoba. Seriedad y compromiso, calidad y calidez, RCN.